acá les presentamos nuestro proyecto de adquisición de datos es un control automatizado del riego de una plantación y lo tenemos sincronizado con el programa de LightView en este momento el programa está funcionando y está en un ciclo infinito detectando las condiciones de temperatura y de luz en cada zona en este momento vamos a activar la temperatura en la zona 1 y ya está por activarse él se activó se puede ver como cambió la temperatura en la interfaz tenemos que esperar a que se enfríe ahora sí procedemos a activar la zona 2 ahora podemos ver como se activó y a la vez la zona 2 esperamos otra vez a que se enfríe perfecto y ahora vamos a activar la zona 3 ahí se nos activó la zona 3 y se puede ver como las temperaturas se muestra en la interfaz de la View ahora vamos a activar las mismas condiciones pero por luz con las fotoresistencias estamos esperando a que se nos enfríe la zona 3 ya se nos enfríe acá le ponemos luz a la fotoresistencia 1 vemos como se activa ahí en el medidor se ve que está en 0 ahora vamos a la zona 2 ahí se nos activó y en el medidor se ve en 0 esperamos por la zona 3 se nos activó en la View lo vemos como el medidor está en 0 ahora finalmente vamos a mostrar la última parte del programa que es el ultrasonico para la medición del nivel de agua en el tanque en este momento se ve como con la variación cambia el volumen ahí ya lo alejo mi compañero ahora vamos a activar la alarma la alarma indica que el tanque está desocupado va a sonar aquí el parlante en este momento el usuario debe apagar el equipo y reiniciar el programa muchas gracias por su tiempo